Encontraba en las instalaciones de las oficinas de Azojuntas, Comuna 7, en el edificio Paloca, siendo las 7 y 10 de la noche, exactamente, personas desconocidas que disparan y accionan un arma en contra de mi integridad. Gracias a Dios salí ileso de cuatro disparos que hicieron. Gracias. Hago un llamado, primero que todo le doy los agradecimientos a Dios, hago un llamado a los líderes, a mis compañeros comunales, que por esto no desfallemos, que sigamos adelante, sigamos construyendo ciudad, sigamos construyendo los territorios en donde de una u otra manera la comunidad nos elige para seguir gestionando por ellos, seguir gestionando los proyectos y apoyando a todas las instituciones. Agradecimientos también a la Policía Nacional, a la SIGIN, a la Alcaldía Distrital, que han estado muy pendientes de la situación que me sucedió y que han estado al tanto para brindarme todas las garantías para yo poder seguir ejerciendo mi liderazgo. Pero también hago un llamado muy inmediato a la Unidad de Protección de Víctimas, a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Personería, a la Defensoría y al Pueblo para que esto no quede impune, que se esclarezcan los hechos.